muy buenas chicos cómo están es del capítulo 5 de el capítulo 7 no sé qué voy haciendo el capítulo 5 dentro del juego y vamos a ver cómo nos vamos haz lo que te diga tu padre confía en mí y tú deberías hacerlo te llevaré a casa vale vale y vale salgamos ya de aquí y que más gama fiel en su lugar de aislas A brisa, a brisa, se escavan los cordillos, respires, guiamos hacia el perdón infinito. A brisa, a brisa, se escavan los cordillos, respires, guiamos hacia el perdón infinito. A brisa, se escavan los cordillos, respires, guiamos hacia el perdón infinito. A brisa, 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 a brisa. Ah, vale, tenemos combinada. Tenemos dos, nos falta una. A brisa, a brisa, a brisa, se escavan los cordillos, respires, guiamos hacia el perdón infinito. ¿Cómo lo hacemos, no es? A brisa, se escavan los cordillos. ¿Quién dijo que no había salido? Minas adhesivas. Minas adhesivas. A la brisa, a brisa, a brisa, a brisa, a brisa. Rata. Ok Esto se va a poner muy feo Si Siete Sin Al No Siete Cuidado Solo oye pero no lo puedo pegar asquerosa vale empezamos el capítulo fuerte o asquerosa me quedo un ah vale es el cajoncito cerrado bueno había que ir hasta allá nada más tenía que abrirse el cajón la madre ahora no pasa nada tranquila salta confía en mí oh mi héroe dame un beso sabemos que eso no pasa pero bueno gracias nadie cuesta soñarle Norman Cannon dice xd precibido está bien eso creo bien hecho Condor 1 el helicóptero va en camino envió las coordenadas del punto B ve hasta ahí y protege a Aguilucho a toda costa recibido deprisa el tiempo empeora corto la mierda hay que ya está en cancela bro como te dije es peligroso pégate a mí a distancia cambia la forma con R3 para que Ashley te siga desde cerca o distancia Ashley se pegará a Leon si lo sigue de cerca esto es especialmente útil correr ignorando a tus enemigos cerca a distancia cambia la formación con R3 para que Ashley te siga de cerca o distancia Ashley se quedará a cierta distancia a Leon si le ordena que se separe esto ayuda a que el enemigo no centre esos ataques en ellos Norman Cannon dice ahora te toca salvar una princesa ahora si me toca salvar una princesa esta está lista ya mierda 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 no me jodas corre loca mierda no dejáis que se escapen conmigo vale vale sepárate vale mierda 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 ven aquí vale espera vale los poraceros vamos vale sepárate vale puedo nunca ya no serio sepárate ahora hay la 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 ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Atrás! ¡Bien, me quedo atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mi cuerpo! ¡Apártate! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Sepárate! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡No suelen! ¡Pero qué coño! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me alcanzó! ¡No tengo para nada! ¡Atrás! ¡Ya voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ven acá! ¡Ay mierda! ¡La vieja! ¡Mierda! ¡Me quedé sin bala! ¡A ti! ¡Voy! ¡A atrás! ¡Bien! ¡Me quedo atrás! ¡Bien! 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 ¡Ah! Vale, lo quemó a él mismo Tengo nuevas cositas, forastero. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. Qué cositas. Ya todas las saqué. No tienes nuevo. Nada más el francotirador, pero bueno. Como quieras, forastero. Bueno, pero... A ver. Bienvenido. No, pues no. No puedo usar esto todavía. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Uff. Venga, chicos. Ah, mira aquí. Necesito que alguien se encargue del perro salvaje que ha estado rondando cerca del pueblo. Es fácil ver cuál es. No es como los perros normales. La casa del alcalde. Vale. Para matar a ese perro, me imagino que debe ser algún jefe especial. Podemos descansar. Lo siento, debemos seguir. Entendido. Está cerrada. Hay que ir a buscar esto de aquí. No hay más. Eso es todo, puta madre. Bueno, pues venga. No hay más. 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 ¡Atrís, se escavan los cortes! Perseguimos y antes de llorar dos pies. ¡Atrís, se escavan los cortes! Perseguimos y antes de llorar dos pies. ¡Atrís, se escavan los cortes! Gracias por ver el video. Un sabueso salvaje. Un beserrote. 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 No encuentro nada. Necesito más balas. Ven aquí. Necesito que abras desde el otro lado. Vale, un brazalete. Necesito ver dónde está el gordote. Hasta que no lo vea no puedo salir. Allá anda, mira. Ya lo vi. Cuando él se vaya puedo matar al otro viejito. Y nada me quedaría él. Y la otra viejita. Y uno que está arriba. Ahí se va. Mierda, ahí viene. ¿Estás en medio? ¿Estás en medio? ¡Conmigo! ¡Mierda! ¡Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol! Tengo problemas. Tengo problemas. Saca las cariñosas sus Black Virtue. ¡Ahí va eso! ¡V crank! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mi parvilla! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Combinado! Obviamente no puedo ir así con el lobo ese Tengo que buscar a ver si puedo encontrar algo más A ver si logro curarme Es que tengo para curarme pero no quiero gastarlo Voy a tener que ir todo el vuelto Que no me vaya a salir algo aquí Bueno, me voy a arriesgar Ya Voy a regresar con el cubonero ¡Hola, forastero! ¡Bienvenido! ¡A vender! ¡Un buen negocio! ¡Yobidex! ¿Qué cuenta? ¡Vuelve cuando! ¡Bienvenido! Vale, ahora sale este ¡Ahora sí! ¡Comprar! ¡Venga ahí! ¡Tengo sin espacio! ¡Buen viaje! ¡Ahora sí! ¡Gurado! ¡Guardar partida! ¡Tu madre buena! ¡Una! ¡Y me falta el perro ese que no sé qué pedo! ¡Examinar no! ¡Es mover! ¡Mira si aquí tenía el pescado para curarme! ¡Pellejo! ¡Ahora no pasa nada! Y tengo esta arma que no ha usado sus balas ¡Ovidex! ¡Dice! ¡Bienvenido! ¡Tengo una buena selección en oferta, forastero! ¡Avísanos cuando hayas hecho espacio! ¡A ver! Vale, ahí está. ¡Uff! ¡Ahora sí! ¡Deseales dulces sueños a tus enemigos! ¡Mira telescópio! ¡Con una bala en la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De carga! ¡Mira a ver qué tal amigo! ¡Capacidad, potencia! ¡Capacidad! ¡No! ¡Con 5 está bien! ¡Vale! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Necesito espacio! ¡Bien! ¡Vale! ¡Este! ¡Ah, bueno! ¡También la mina entra aquí! ¡Me lleva la fregada! ¡No se la pone en alarma! ¡Me lleva la puta madre! ¡Este! ¡A ver! ¡Ah, de estas tengo minas, ¿no? ¡Sí, ya me acuerdo! ¡Tengo minas! ¡Voy a cambiar el lugar de estas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Vamos por! ¡Por ese perro! ¡No sé qué cosa sea lo que esté en el otro lado escondido! ¡A ver si no nos revienta! ¡Debe ser uno diferente! ¡Más mamado! ¡Supongo! Me gustaría reventarlo con la escopeta pero no creo que tenga escopeta ¡Vamos a mosquetearle con las... ...granadas de... ...de las otras! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ah! ¡Está en el último piso creo! Por aquí Todos virotearon cuando vieron el barco Mientras este cruzaba las aguas del agua El aceite nos ayudará a capturar peces con más facilidad que nunca La forja fue a construir hace solo un año Pero encajó bien en el pueblo de nuestras bases Y están más afinados que nunca Los dos peces que tuvimos del trato Se lo comen casi todo y están creciendo sano La pacificada y factoría del pantano también está pesada de cada mente Durante el día enseño lengua y matemática a los niños Por la tarde ceno con cada familia para hablar de sus problemas y chismear un rato Siempre bajo el techo del hogar que construimos Desde que abrí el pueblo al exterior hemos prosperado y la gente feliz Algunos incluso han comenzado a sonreír Un extraño grupo de monjes con túnicas negras bajaron al pueblo desde el castillo Y alzaron una siniestra bandera con una insignia en forma de araña Estampada en ella Tras predicar sobre el perdón y la salvación Nos inyectaron algo que según ellos Fue la idea de nuestra locura ¿Podemos confiar en ellos? No Dice el retrato de un padre Cuida de la lea por mí Y que tu sonrisa siempre adorne tu fotografía Las sideres de la lea por mí Cirurgia tan esperada Vale Para aumentar mi vida Crear No hay más Esto es para aumentar mi vida Si me quieren venir Si me quieren venir Tesoro El tesoro está aquí No, estamos para acá Ah no, del otro lado No, de algún día No hay más Eso es para qué No hay más Estar En vamos a ver, vamos a ver No, está hasta arriba Dice, entonces Me quedo arriba De aquel lado Ah, vale Llegitos del pueblo volumen El anciano me encomendó el pueblo hoy Me dijo que ya iré aprendiendo poco a poco Empezaría por mantener un registro del pueblo Hay muchas palabras que todavía no sé escribir Pero el anciano insiste en que lo haga Lo haré lo mejor que pueda Hay un joven que vive en la cabaña junto al río con su abuelo Dicen que su madre fue enviada a los cielos cuando nació Su abuelo no habla mucho Pero el joven es mente ágil y muy enérgico Hoy justo me contaba una historia acerca de un caballo Montado en un burro El abuelo del chico enfermó Y cada día que pasa Pero el joven está muy preocupado por él Y corren rumores de que algunos de los vecinos del pueblo Han enloquecido Mientras me iba El anciano me apartó Ahora me dijo Cualquier cosa que pase Ya sabes que debes hacer Solo pude asentar Fue una noche terrible Todos permanecieron atónitos alrededor de la cabaña Mientras es tardía hasta los cimientos El joven no Miró sin decir nada Incluso al amanecer Seguía sin mover ningún culo Al día siguiente ya no estaba Cámara antiguo Cámara antiguo Otro niño de su familia La familia Navarro Vale Ese debe ser el objeto Sí, mira Ahora sí Vamos por el perro este Asqueroso Que está allá abajo Voy a guardar aquí Aunque seguramente me va a hacer papilla Si no lo conozco Cual es No creo que sea un perro normal A menos que sea un perro mutado No creo que sea un perro Vale, no es ahí No sé dónde está ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Dice por fin carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias señor Ah, es el gordito Allá está Ahí está Ahí vuela A ver Adwin Adwin Bienvenido Bienvenido amiga Roba pájaro A mi árbol Bienvenido Bienvenido Lo que pasa es Es separated Bienvenido A mi árbol Y la sangre Ella está Y la sangre Arregla Cité Está Ah, vale. Se fue para allá. ¡Hola! ¡Hola! Hmm, asqueroso. Sale huyendo. Pendejo no es. Ok. ¡Aganciate! ¡Aquí! Ya voy. ¡Ajli! ¡Mierda! 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 Oh, ya voy! Una reunión. ah dios estás bien sí no me dejes ven muchacha a ver si encontramos algo más aquí no creo que hagan más a uno chicos necesito espacio vale 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 en tu corazón hermano no hay esto de guardar partida joder macho vale si tengo no hay esto de guardar partida no hay esto de guardar partida atrás bien me quedo atrás mierda voy a tener que crear voy a gastar demasiadas balas si no las uso ah vale si se murió no apártate no hay ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Vamos a guardar acá porque de aquí viene la ronda donde vamos a pelear con el que está loco. Va a sumar. Venga. Ah, míralo. Aquí está el iguelábola. Bueno. Buena cosa, Forastero. ¿Qué compras? Ocho. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Otra pistola. No sé si sería buena idea. Mira, el gran potenártico es muy efectivo con tres niveles de magnificación. Pueden montarse en rifles y en algunas armas automáticas. Culata para TMP. Al seringón por nada. Copio. Voy a comprarme esta. Vale. Intentando pasar una bala por la aguja, amigo. ¿Puedo servirte algo más? Repara tus puchitos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte. Capacidad. 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 A ver. Carga. Vale. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Ah, mira. Se pueden vender estos dos. Con los venda. Un buen negocio. Mejorar. Cadencia. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Para aumentar los disparos, creo que no sé si ponerle eso. Voy a poner Es que el rifle ahora si me va a servir En la siguiente parte me va a servir Me va a servir Y es que si me va a servir Capacidad Un arma bien ajustada puede compensar La falta de habilidad amigo Tengo una buena selección En oferta Deberías completar cualquier ¿Qué petición que es? Vale, no me digan Ediciones Están todas hechas No hay más Venga Tengas pendiente antes de seguir por aquí Sería una pena vivir el resto de tu vida Arrepentido por no haberlo hecho ¿No es así? No Aquí viene el pedo más grande ¡Vale! 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 ¡Por aquí! ¿Se hizo eso? Eh, veo que has encontrado a tu señorita. La señorita se llama Ashley. ¿Y tú eres...? Me llamo Luis. Encantado. Bien, ya tenemos nombres. Y ahora, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... ¡Escóndete ya! Uff, esta es la parte más complicada de la aldea. Una de las partes más complicadas. Dicemos que son inmanes. ¿Has calentado? Estira bien. Sí. Y si te callas, podremos empezar. No. Anímate, maquero. No. 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 Y sube. No. No. ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete! Ok, a ver... Respira, tranquilo, Black. Respira. Ah, pendejo. No había visto este huevón. ¡Te estaba esperando, héroe! ¡Ah, mi Dios! ¡Suscríbete! Ah, no te creas. Todavía me falta un montón. Y todavía no viene lo más gordo. Todavía es la... Creo que es la primera fase todavía. ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Muerto. No me podras. Me alcanzó el... Es que no me esperaba esos de allá arriba Sí sabía que suben Pero te aparece una cinemática Norman Cannon Dice Salieron muchos No, está bien No está tan complicado Ah, es que los puercos suben por aquí Puta madre No había visto que te hace salir aquí pegada Vale, tengo que mantenerlos aquí Mierda Ah, es que los puercos suben por aquí Ah, es que los puercos suben por aquí Estaba esperando Ay, mierda Ah, mierda Justo a tiempo ¡Echame una mano! Ah, mierda ¿Qué pedo? ¿Dónde agarró ese? Oh, mierda Oh, mierda Ah, mierda Uff, puta madre Qué puto complicado Qué puto complicado Vale Vale, ahí viene el toro Puta madre Justo a tiempo ¡Echame una mano! ¡Ay, mierda! Ahora vienen por arriba Carga, no lo puedo poner Uy, uy, uy Casi Qué pedo con este güey Qué pedo con ese güey Se mete por ahí Se mete por ahí Se mete por ahí Se mete por ahí Ay, mierda Ah, mierda Es que quiero Quiero meter la granada En la madre esta Pero no puedo Ahí va un regalo Ah, ya me mataron Vale Lo que quería yo Apartarlos a todos Uy, mierda Ah, sí me pegó Y me pegó Ah, ya me había salvado Un montón de veces Ya me faltaba poquito Es que se desequipa Esta madre Cuando cambio de arma Se desequipa Ah, no Un montón de veces ¿Qué? ¿Por aquí? ¿León? Una Horta contra nosotros Dos No No Tenemos Que son Irmanos ¿Has calentado? Estira bien Sí Y si te callas Podremos empezar ¡Anímate, maquero! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, no, 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 ya me mató. Por eso no quería bajar a sellar las ventanas. Te lo juro que no quería yo. Porque no me iban a dejar aún. No vi de dónde salieron. Claro. Ok. Y no olvidemos que son inhumanos. ¿Has calentado? Estira bien. Sí, y si te callas podremos empezar. Anímate, vaquero. ok crear munición pero no minas adhesivas bueno según me haya faltado voy a ir creando ah 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 siguiente ah 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 wey no jodas tengo la adiós muerto wey no jodas tengo las balas y todas ah dios mío santo venga león león una horda contra nosotros dos y no olvidemos que son de manos has calentado estira bien si y si te callas podremos empezar anímate Ah, ya sé, es que no había agarrado las de arriba. Ya me acordé. Por eso no salía. Mira. Vale, me faltaban estos de aquí. De todos modos voy a crear ya las balas. Las que tenga que crear. No lo voy a andar con tanta pendejada. Necesito de esas. Escopeta y escopeta. Dardos metálicos. Dardos metálicos. Llega. De todos modos. De todas formas. Si hay lejos. Si hay lejos. No se trata de la esplazero. No se trata de la esplazero. No se trata de la esplazero. Escopeta. No se trata de la guerra. ¡Mierda! ¡Siguiente! ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Y las bombas? ¡No tengo las bombas vos! ¿Quién me quitaron mis bombas vos? Espérame Vale, aquí están las bombas, están en la mesa Mierda, 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 mierda. Ah, me empaló. Sellada. ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Te estaba esperando, héroe! ¡Todo tuyo! ¡Entendido! ¡Mierda! ¡Ah, su madre! ¡Hay demasiados, héroe! ¡Su madre! ¡Me van a violar, héroe! ¡No es que ya lo hicieron! ¡Ahí viene el toro, héroe! ¡Me he pegado! ¡Mira! ¡Tenemos un gran problema! ¡Estoy al bombarde! ¡No trajes así a los invitados! ¿Dónde están tus buenas maneras, eh? ¡Pero bueno, que hagan las balas! ¡No! ¡Mierda, Mierda! ¡No! ¡Mierda, Mierda! ¡No! Siguiente. 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 Mierda. Siguiente. 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 ¿Qué me está pasando? Siguiente. Siguiente. ¿Sabes la causa? La sangre. La tos. La causa es algo llamado plaga. Vale. ¿Viste a esa gente? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas los síntomas son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes buena suerte. En esta fase el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Tronco de confianza. Bien. Entonces, socios. Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. Bueno. Bueno, pues nada chicos. Aquí termina el capítulo. Los voy despidiendo. Muchísimas gracias por la transmisión del día de hoy. Ese tipo no se ve nada confiable. No, no. Si es confiable. Es Luisera. Es amigo de Leon. Al final de cuentas es amigo Leon. Bueno. Por aquí me voy despidiendo. Muchas gracias por haber visto el capítulo. Yo si bien me despido. Perdón por la hora y media. Pero es que está muy bueno el capítulo. Y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Salud a su princesa. Échenle muchas ganas. Y bye.